Hola que tal amigos de YouTube En este video tutorial les voy a enseñar como instalar la ROM Cyanohet Mod 7 En la versión Beta 4 para nuestro dispositivo Samsung Galaxy Ace GTS 5830M, GTS 5830i y GTS 5830C Ok, yo les voy a dejar en la descripción del video Unos archivos para que ustedes los descarguen Y vamos a ver Yo les voy a dejar Lo que es Este kernel Para instalar la Cyanohet Mod Les voy a dejar la ROM Cyanohet Mod Les voy a dejar las aplicaciones de Google, las GAPS Y les voy a dejar otro archivo que se llama ODEX UROM Para que la ROM Este mucho más fluida todavía Y va a quedar muy bien esta ROM Cyanohet Entonces Ya teniendo esos archivos nosotros en la tarjeta SD en la raíz Afuera de cualquier carpeta Nosotros vamos a proceder a apagar el teléfono Para entrar en modo Recovery Yo voy a desconectar el cable USB Y como pueden observar yo Estaba en la ROM original de mi Samsung Acabo de flashear con el Odin Para hacer este procedimiento Entonces ya está apagado mi teléfono Y Es siempre muy importante que ustedes flasheen su teléfono con Odin Antes de hacer cualquier instalación de ROMs Para que no presenten ningún fallo Ok, vamos a presionar La tecla de Power Volumen más Y el botón de Home Los tres al mismo tiempo Para entrar en modo Recovery Ok, no quiere entrar Ahí va Estaba presionando mal la tecla Ahora si la tercera es la densidad Ahí está Soltamos ya que prendió el teléfono Soltamos Y vamos a ir a la segunda opción Que dice Apply Update From SD Card Nos vamos a deslizar con los botones De volumen más y volumen menos Y vamos a seleccionar la opción Con el botón de Home Recuerden la segunda opción Apply Update From SD Card Perdón Y nos vamos a seleccionar con Home Ok, aquí vamos a buscar el kernel Que está acá abajo Vamos a instalar primeramente el kernel De la CyanogenMod Y ok, ya está instalado nuestro kernel Y vamos a seleccionar la primera opción Que dice Reboot System Now Seleccionamos con Home Y esperamos a que se reinicie nuestro teléfono Para proceder con la instalación Esta ROM Cuenta con dos bugs Que Pues ahorita lo van a ver Realmente Pues le falla el Bluetooth Y la cámara se queda en la pantalla en color en blanco Pero toma las fotos Si toma las fotos Ya la probé yo la ROM Si toma las fotos Pero la pantalla está en color en blanco Pero ahorita les voy a enseñar bien Que es lo que contiene esta ROM Y cuáles son sus fallas Ok, ya encendió nuestro teléfono Y vamos a proceder a apagarlo de nuevo Para hacer la instalación De la ROM Ok, vamos a apagar Y vamos a entrar Después de apagar el teléfono El modo Recovery de nuevo Ok, ya está apagado Vamos a seleccionar otra vez Las teclas Power, Volumen Más Y Home Las tres al mismo tiempo Para que entremos En el modo Recovery Ya el Recovery Va a ser diferente Porque instalamos el Kernel Que ya cuenta con El Cloudware Mod Como predeterminado Entonces aquí ya estamos En el Cloudware Mod Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer los Wipes Y si ustedes no tienen Un Backup de su ROM original Pues les recomiendo Que se lo hagan Entrando aquí en Backup and Restore Seleccionamos la primera opción Y el teléfono Seleccionamos con Home Y el teléfono Se va a empezar A hacer el Backup Pero si ya tienen un Backup Pues no me hagan caso Entonces sigamos Vamos a la tercera opción Que es Wipe Data Reset Presionamos Le damos en Yes Esperamos a que se haga El Wipe Ok, vamos a ir a la cuarta opción Que dice Wipe Cache Partition Seleccionamos con Home Y vamos a darle en Yes Ok, aquí vamos a irnos a la última opción Que dice Advanced Y vamos a dar Wipe Dalby Cache Seleccionamos en Yes Y vamos a dar a la tercera opción Wipe Battery Stats Le damos en Yes Y ok Aquí vamos a retroceder Con el botón De este lado Y vamos a ir a la opción Que dice Install Zip From SD Card From SD, perdón Install Zip From SD Casi no se distingue mucho Pero bueno Aquí vamos a seleccionar La primera opción Que dice Choose Zip From SD Quiero que se enfoque un poco mejor Esta cosa A ver, creo que Bueno Ahí se alcanza a distinguir un poco Vamos a buscar la ROM CyanogenMod Beta 4 Aquí está Ahí está CyanogenMod 7 Beta 4 La seleccionamos Le damos en Yes Install Y se va a empezar a hacer la instalación Y se va a empezar a hacer la instalación Esperamos a que termine de instalarse Ok, aquí ya está instalado nuestro ROM Nosotros vamos a proceder a darle En retroceso Y vamos a seleccionar Reboot System Now Vamos a esperar que El teléfono Se reinicie En dado caso que se llegue a quedar el teléfono En la pantalla En la pantalla esta De Samsung Galaxy S Yo les voy a dejar un link Para que Un enlace para que Ustedes puedan flashear su teléfono Con esta aplicación Que se llama Audin Y restaurarlo Entonces vamos a Seguir esperando Siempre después de una instalación de ROM El primer arranque Es más tardado Entonces no se desesperen Vamos a esperar A que se haga Todo el procedimiento De reinicio No olviden Pasarse por mi canal Si es que quieren Ver alguna otra instalación De ROM Tengo En mi canal Tengo Algunas otras ROM Para instalar Y les puede interesar Alguna Si en caso de que No les llegue a gustar Esta pues Simplemente Podemos ver Los otros videos Y seleccionar Una ROM Que nos guste Aquí está ya Nuestra ROM Ciano Head Mod Pero vamos a hacer Otro procedimiento Antes de Ver las fallas Y todo eso Vamos a seleccionar Vamos a apagar El teléfono otra vez Ustedes han de decir Pero que tanto le haces Bueno Vamos a instalar Las aplicaciones De Google Ok Ahí el teléfono ya se apagó Vamos a entrar otra vez A modo recovery Presionando power Volumen más Y home Los tres Al mismo tiempo Y otra vez No me quiere entrar Ahí está Soltamos Y aquí vamos a ir A la opción Que dice Install Zip From SD Aquí vamos a darle Choose zip From SD card Que es la primera opción Y vamos a seleccionar Esta que dice Que está arriba del kernel Que dice Gaps Le damos en Yes Install Y aquí ya está Terminado Aquí vamos a ir A Mount And Storage Y aquí donde dice Mount System Le vamos a dar Le vamos a presionar Para que quede De este modo Un Mount System Va a quedar Un Mount Cache Un Mount Data Un Mount SD Card Y hasta ahí En Mount SD X Si ustedes no le presionen Nada Regresamos Y vamos a Darle Install Zip From SD Y seleccionamos Choose Zip From SD Card La primera opción Y vamos a Hacer El Odex Seleccionamos La opción Que dice Odex UROM Que es Esa Le damos En Yes Install Odex Y esperamos A que se Haga El procedimiento Esto va a ser Un poco Más Tardado Pero Ahorita Vamos a Ver Que beneficios Tiene Hacer El Odex Ok Aquí ya se Hizo El procedimiento Vamos a Realizar Lo siguiente Vamos a Presionar El botón De retroceso Y vamos a Darle la primera Opción Que dice Reboot System Now Y esperamos A que Nuestro Dispositivo Se Reinicie Odex 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 Se 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 como ven aquí ya ha iniciado y vamos a entrar a nuestra ROM aquí le damos en finish vamos a seleccionar aquí change language vamos a buscar español aquí está y presionamos el botón de android aquí le damos en saltar no se alcanza a distinguir mucho pero es esta saltar siguiente y vamos a ir a ajustes para bajarle el brillo a la pantalla para que ustedes distinguen mejor ok aquí ya estamos en nuestra ROM vamos a ver ok aquí ya tenemos el market vamos a checar el wifi que si funciona pero vamos otra vez acá a ajustes conexiones inalámbricas y como pueden observar está funcionando el wifi vamos aquí a ajustes de wifi y está buscando y aquí está el wifi de aquí de mi casa y yo voy a a conectar ahí está ya conectado como pueden ver tengo señal ahí dice talcel el GPS funciona lo que no funciona es el Bluetooth y ahora sí vamos a ver los fallos que tiene este ROM que es más que nada la cámara y pues el Bluetooth ya se los enseñé la cámara como pueden observar aquí está en pantalla en blanco pero si toma las fotos ahí está la foto y esa es la imagen que acabé de tomar vamos a esperar a que cargue la galería ahí está la imagen a ver ahí está la imagen ok vamos a seguir viendo los detalles ah miren lo que les iba a enseñar es el método de bloqueo perdón perdón el efecto que tiene está muy padre el cajón de aplicaciones gira el menú de inicio también vamos a entrar al menú bueno aquí se trabó vamos a esperar que ahí está ahí está ya vamos a entrar vamos a entrar al menú ajustes y vamos a acerca del teléfono versión de Android 2.3.7 número de modelo OGTS 5830i número de compilación gingerbread fecha de compilación versión de mod y el kernel y bla 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 bueno ya tenemos esto entonces podemos ver también los fondos de pantalla vamos a escoger uno tiene varios a mí me gusta este se ve muy bueno vamos a seleccionarlo y aquí está vamos a añadir un widget a un 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 ahí están la verdad está muy padre la ROM está muy fluida permítanme vamos aquí a menú ajustes vamos aquí a menú como pueden ver tenemos 165 megas libres y pues realmente es una ROM muy buena y pues esto es todo amigos ya yo me extendí mucho en el video esta es la CyanogenMod 7 en su versión beta 4 y pues pudimos ver que el bluetooth no sirve y que la cámara pues tiene la pantalla en color en blanco pero si toma las fotos ahí está si toma las fotos y pues eso es todo amigos espero que les haya gustado este ROM dejen sus dudas, comentarios, sugerencias y pues yo estaré subiendo más videos y espero pronto esté la versión final para que tengamos la versión final de este ROM y ya yo se las voy a estar compartiendo por aquí por mi canal y espero que estén pendientes de todo para la instalación de la versión final que esperemos pronto ya esté no olviden suscribirse al canal regalarme un like dejen sus comentarios y nos vemos hasta la próxima chao 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 chao